Buenos días, presidente. Han Salazar, de Noticiero en Redes. Mi primera pregunta tiene que ver con el tema de desaparecidos. En Guerrero, en particular, hay varios colectivos que se encuentran buscando a sus seres queridos. Aproximadamente hay un número de cuatro mil desaparecidos o que están en búsqueda de sus seres queridos. Y bueno, pues nos contactaron de estos para poder plantear este tema en particular. Porque se han estado armonizando algunas leyes en varios estados donde ocurre esta desgracia, una desgracia humana, un dolor tremendo de estar buscando a sus seres queridos y que se han hecho esfuerzos. Lo que pasa es que también en los estados no siempre procuran también hacer el mismo esfuerzo, quizá que se hace también a nivel federal o en otros estados. En el caso de Guerrero, lo que está ocurriendo es, pues le voy a plantear puntos concretos que nos han observado. Ellos, estos colectivos, dicen que la desaparición forzada en México, que es uno de los principales dolores de nuestro país, tienen como prioridad atender la Política Nacional de Prevención y Erradicación. Sin embargo, el tema en Guerrero se ha detenido, no se ha querido tocar el tema de aprobación de ley para poder armonizar esta ayuda. El fortalecimiento de instituciones, de procesos de búsqueda de investigación, garantizar coordinación sistemática y efectiva entre las instituciones, remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos, atender debidamente a las desapariciones ocurridas, facilitar los procesos de búsqueda. Todos estos puntos concretamente son los que ayudarían mucho si en el estado de Guerrero, en el Congreso en concreto, se estuviera facilitando eso. Sin embargo, han hecho oídos sordos de acuerdo a los colectivos que le comento. Y bueno, yo entendiendo que eso tiene que ver con el estado, pero plantearlo aquí, como usted ha dicho, pues es una fuerza que se le da a este tipo de temas. Y vaya que el drama de los desaparecidos, presidente, pues es una cosa que la gente sigue estando muy lastimada. Y nos han pedido plantearlo aquí en la mañanera con usted para ver la posibilidad. Si a través de, en este caso, la Subsecretaría de Derechos Humanos de Alejandro Encinas, que encabeza Alejandro Encinas, se pudiera estar platicando con el Congreso, pues para sensibilizar a los diputados locales prácticamente sería ese el primer planteamiento y mi primera pregunta, presidente. Pues sí, y si hace falta una iniciativa de ley, yo creo que las autoridades de Guerrero podrían promover esta ley o la reforma a la ley, lo que se necesite para facilitar, ayudar en la búsqueda de desaparecidos. A nivel federal, estamos haciendo un trabajo como nunca se había hecho en esta materia. Nunca se había llevado a cabo una acción de búsqueda de desaparecidos, como ahora. Por ejemplo, en Guerrero. Yo creo que en este año nada más han participado como 300, 500 buscadores en Guerrero de todas las dependencias de seguridad, tanto de seguridad pública, gobernación, defensa, marina, porque tenemos el compromiso de buscar a los jóvenes desaparecidos de Chinapa y de muchos otros desaparecidos. Pero estamos constantemente en Guerrero, buscando. Y se cuenta con el apoyo de las autoridades locales. Pero si hace falta una ley estatal con ese propósito y que también el gobierno del Estado tenga esa tarea, pues yo no veo que pueda haber problema. Bueno, sí es importante que se sepa de que estamos constantemente en la búsqueda de desaparecidos. Dos, que es un asunto material, pero se tiene que decir, porque hay también mucha manipulación sobre este tema. Hemos destinado más presupuesto, pero muchísimo más a la búsqueda de desaparecidos que en otros tiempos. Bueno, en otros tiempos, en otros sexenios, no había ni siquiera un plan. A ver si, de una vez, porque aprovechamos, si tiene Alejandro Encinas, le pedí un informe sobre estos programas de derechos humanos, sobre presupuesto, es un cuadrito que ya me mostró, pero que me gustaría darlo a conocer, porque ayuda. Sí, puede ser que si nos está escuchando. De hecho, precisamente es el planteamiento, presidente, porque estos colectivos sí se sienten respaldados por el gobierno federal en varias tareas que han estado ejerciendo, como usted bien lo dice, y ahorita que va a mostrar estos datos que se están solicitando. Y ellos comentan que este eslabón que falta también para reforzar la búsqueda en específico en este Estado es el respaldo que estos colectivos piden para sensibilizar en el Congreso. En este caso, como usted dice, también se tiene que tener este apoyo del gobierno local, en este caso de la gobernadora, y por eso dicen, bueno, pues podemos reforzar aún más y encontrar a nuestros seres queridos. Por eso es el planteamiento, no sé si sería el subsecretario mismo quien pudiera estar platicando para poder que se presente esta ley y que eventualmente lo decidan los del Congreso. Pero creo que es sensibilidad a través de este espacio, precisamente, porque aquí se siente el respaldo. Es textual lo que dicen, incluso le voy a entregar una relatoría a través de Jesús para que usted conozca qué es lo que están planteando y que solicitan esto. Y que, literal, dicen, sería un empujón muy importante que se planteara. Yo se lo entrego a Alejandro y le pido que él los reciba y que apoyemos. Gracias, presidente. Mire. Préstame. Porque esto también. ¿Cómo enfrentamos la manipulación? Con información. Búsqueda de personas. En el 18. Seis millones, si no estoy mal. Seis millones. 823 mil pesos. Fue lo que destinaron en el 18. Ya con nosotros, 400 millones. De seis a 400 en el 19. En el 20, 720. 21, 720. 22, 747. 23, 1097 millones. A la búsqueda de personas. Un incremento de 15 mil, de 16, casi 16 mil por ciento. Es dinero, es lo material, es lo que menos importa. Pero sí, es un indicador de cómo estamos atendiendo estas necesidades sentidas por la desinformación que existe. Violencia contra mujeres, destinaban 256 millones en el 18. Aumentó 260, aumentó 300, 300, 1.019 el año pasado. Este año, 1.124, 339 por ciento más. Atención a víctimas. 503 millones en el 18, cuando entramos. 799 en el 19, 832 millones en el 20, 1.173 en el 21, 1.244 en el 22, 1.673 para este año. Doscientos treinta y tres por ciento. Protección a periodistas y defensores. Doscientos setenta y un millones. El 18. Aumentó. Casi al doble. En el 19, 462. Se redujo 380 en el 20, aumentó de nuevo a 510 millones. Aumentó 599 millones y este año 643 millones 700 mil pesos. Ciento treinta y ocho por ciento de incremento. Reparación a víctimas, casos internacionales. Si hay una resolución de un organismo de derechos humanos. Se dedicaban 53 millones. En el 19, 31. En el 20, 284. En el 21, 129. En el 22, 159. Y 160 este año. Ciento noventa y siete por ciento. En total, esto es lo que maneja la Secretaría de Gobernación. En específico, la Subsecretaría de Derechos Humanos. De mil noventa y un millones a tres mil seiscientos ochenta millones. Doscientos treinta y siete por ciento. Entonces, no hemos descuidado. Y vamos a seguir ayudando, apoyando a familiares de víctimas, a quienes están buscando a sus familiares desaparecidos. Y en este caso, pues, buscando también que se apliquen procedimientos en todos los estados similares a los que aplicamos a nivel federal. Le paso la información, entonces, presidente. Y en este caso, pues, la Secretaría de Gobernación de Gobernación de Gobernación de Gobernación de Gobernación.